hola habitantes la comarca manu el agujero hobbit toma ya nos vamos a la obra vamos a abrir este este men and work hombres en el trabajo estamos esto el juego de habilidad vale de obreros de poner viguetas y de poner cascos y de poner un montón de cositas graciosas vale este juego se lo vi al 2-2-1-9 hace ya en los albores de los tiempos vale porque este juego es nuevo pero no lo había encontrado lo había encontrado en las páginas que había mirado no estaba disponible el otro día cuando fuimos a jugamos una tenía una tienda en una copia en la tienda física digo es para mí así que vamos a abrirlo el juego es de 2 a 5 jugadores 8 años más 30 minutillos juego de habilidad de poner las cositas en tentempié en tentempié por las cositas en tentempié por favor acuñar esa expresión vamos a abrir esto vale en los componentes son muy chulos porque todos los juegos de habilidad tienen componentes muy muy chulos a ver si consigo abrir esto sin cargarme la obra esta vale sigue las instrucciones de las cartas y coloca trabajadores vigas y materiales en la obra manipula los materiales con cuidado si los ladrillos y las vigas de madera se caen te harán perder los valiosos certificados de seguridad alcanza las alturas de vértigo para convertirte en el trabajador del mes ya está me cago en la leche que parió venga rápido y dolor dios ay de este plato me cago en la leche venga abrimos esto un dos allá vamos ahí está aquí está la arquitecta dirigiendo la obra a su plano y si no me cargo yo esto no puedes abrir sin cargante el juego no lo sé ya veremos vale portada manual comportada me mola me mola esto es un juego muy sencillo a ver cuántas páginas tiene esto ya está no tiene más va a tocar una partida creyó y nos reiremos un rato que tiene una grúa oh mamá como me gusta cuando los juegos vienen con inserto vale esto será para medir vale o sea vamos a montar la grúa sí o sí lo sabéis no es evidente que vamos a montar la grúa ahora veremos cómo se monta esto con esto estos son como los certificados de de obra que ha dicho antes los cascos vale el truquen es bastante bueno vale a ver por partes que hay aquí oh mamá mira 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 pero bueno esto que es esto que es yo este juego solo visto en fotos no he podido tocarlo mirad 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 es madera eh oh son todos iguales de largo eh sí son todos iguales de largo vale vamos a sacar por ejemplo venga los lilas y los veamos y los toquemos y los palpeamos oh mira maderita es maderita eh mola mucho es que me gusta muy un tacto de madera mira 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 vale estos son como ladrillitos no ok como ladrillitos vienen pegados porque vienen con cemento ah bueno no vienen pegados ahí está ladrillos esto donde irá irá aquí 12 ladrillos ah aquí viene todo con sus huecos madre mía no sé si lo pondremos bien o no ahí está 8 vigas gordas que son estas de aquí esto también es madera esto también es madera sí 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 esto lo vamos a quitar de la bolsa si no nunca es bien esto lo vamos a ir guardándolo aquí 8 vigas gordas así que guay cuando las cosas vienen todas con su sitio eh mola muchísimo más lo vamos a ir guardando ya todo esto viene aquí esto que pone aquí esto será para esto ¿no? vamos a abrir la bolsa y lo vamos a guardar y ya lo vais a ir guardadito sabe todo ahí está voy a agarrar el negro ahí está blanca bolsa afuera la bolsa para comprar el super habiendo inserto bueno la bolsa para comprar el super ahí está y esto como molan los rojos me molan los colores vale destroquelamos mira aquí viene 7 de estos 1 2 3 4 5 6 y 7 un boxing con destroquelado en el acto toma ya si no queréis ver esta parte le da ya rápido ahí está 1 2 3 4 5 y 6 falta 1 no 7 se ha caído ahí vale ahí está ahí está y aquí 5 huecos para cada certificado 5 certificado en cada hueco 1 2 3 4 y 5 y se me cae y se me cae todo ahí está ahí está viendo pasar el tiempo venga termina vosotros la puerta de alcalá oh mama ahí está sí señor vale seguimos cartas y esto es para la grúa ¿no? esto es para la grúa hay que estar manual que veamos cómo se monta la grúa bueno ahora lo vemos dejamos la grúa para el final bueno aquí pone que esto es para guardar como así la grúa se guardara desmontada buh esto es para guardar los obreros ahí separados ay mama que bonito esto es como se abre oh dios madre mía que no vas a abrirte que no vas a abrirte si te abre cartas vale que me imagino que no sé jugar vale pero me imagino que será lo que te diga que tienes que colocar coloca dos colores coloca dos colores con una viga de madera vale estos son como las normas de colocación me imagino vale un montón de cartas el bolso es igual no aquí hay como de arquitecto aquí como de casco con dos manitas ah estos son los colores me imagino no lo sé ya veremos pues bueno vale vale y los mipel currantes los obreros que está guay están muy guay están muy graciosos vamos a soltarlo por aquí mirad está muy guay porque es que le puedes poner su casquito es que es toda una chorrada pero es que esto mola siempre mira 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 y le metes un casquito oh mama eh y esto que se pone así oh yeah lo siento lo siento el vídeo va a durar mal pero es que tengo que hacerlo no me quedo con mis ganas de guardarlos todos ahí el toque me puede casquito a la cola del paro casquito a la cola del paro ahí está bueno va a ser bueno casquito a la cola del bocadillo casquito a la cola del bocadillo eh que no se me ha de mi mi nueva mira 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 oh mama brasilite de unboxing casquito a la cola del bocadillo y yo esto mola mucho eh los componentes son brutales el juego será una chorra bueno una chorrada están vienen como un poco pegados vale pero vaya se despega y ya no se pega la pintura no se seca del todo pero no se no se maltrata vale que no cuando lo despegas no se quedan marcados ni nada ni nada se quedan bien mola mucho ahí ahí que digo que los juegos estos no es que sean una chorra solo un palo que es son juegos de habilidad y va a echarte una risa ahora de componentes tan brutales de componentes tan brutales ahí ahí y ahí y mola el inserto solo por esto tío mirad ay no hemos visto esto esto son las vigas chiquititas que vienen 12 vigas chiquititas me recuerda a las vallas del del tierra baja a las vallas de poner las ovejas esto cabe bien ¿no? o sea sí perfecto y esto me imagino que tendrá su sitio por aquí para guardarlo o sea esto tiene pinta de que esto ¿cómo te guardamos tío? o sea ah mira mira ahí con su sitio y esto ahí va cuadra todo tío cuadra todo vale voy a coger el manual que no se te lo he dejado porque quiero montar la grúa a ver os lo vais a ver a ver un momento vale 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 la grúa creo que se monta tal que así o sea según el manual esto se pone así ahí está vale y esto esto que se pone bueno esto es para medir esto es para hacer así y medirlo esto se pone en ningún lado mola 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 bueno lo podríamos poner aquí abajo no ahí no va pues ya está esto es lo que trae vamos a terminar de recoger ya lo dejamos todo guardadito no haremos tutorial de esto porque esto es una chorrada solo un tutorial a grabar en partida directamente vale y vamos a intentar grabar en partida 4 así que guardamos esto oh mama cerramos pistón y neumático y despedimos un dos ya habéis visto lo que trae este met and work se mueve pero se queda todo bien y os mola mucho el inserto me ha molado mucho yo es que de este juego solo he visto los fotos en instagram en twitter y cosas de esas por la partida montada que luce mucho en mesa pero es verdad que los componentes me molan y los juegos de avila siempre molan twitter, facebook e instagram campanita suscribiros comentar compartir y darle al like tenme luces de memoria en cuanto pueda partida a 4 si puede ser adios adios alza porchata para rindar aquí no hay que ganar mejor aniversario vuelva a tocar un año más toma ya adios 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 Gracias por ver el video.